El escritor y artista Fernando Arrabal recibió este domingo en París de la mano del ministro español de Cultura en Funciones, José Guirao, la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el sabio en reconocimiento por su contribución a la cultura y a la imagen de su país. En una ceremonia en la residencia del embajador de España en la capital francesa, Guirao subrayó la gigantesca contribución al Teatro de Arrabal, que es el autor español contemporáneo más representado en los escenarios de todo el mundo. El escritor, que se consideró un desterrado en París, donde se fue a vivir en 1955, expresó su alegría por el reconocimiento, aunque señaló que se trata de un honor inmerecido. La decisión de otorgar la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el sabio Arrabal, la tomó el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo. Este último reconocimiento se viene a sumar a los muchos que este escritor, artista, director de ópera y cineasta ha recibido a lo largo de su dilatada carrera. En Francia ya fue galardonado con las insignias de oficial de las artes y las letras en 1995 y nombrado caballero de la Legión de Honor en 2006.